El mismo que se drogó o se embriagó, se la golpe es de pecho y de cabeza. ¿Yo por qué hice esto? ¿Por qué dañé mi armonía familiar? ¿Por qué drogado o alicorado cometí este error tan grave en mi familia? Para algunos, la felicidad está en una vida sexual desordenada, dominada por la orgullo. Pero cuando los afectos traicionan, cuando el otro es utilizado sexualmente y no por amor, igual lo que queda es un vacío y menos. Esta mujer ya tenía cinco maridos y como le dice Jesús, el actual tampoco era marido. Ninguno de estos hombres la había llenado. Incluso en el ejercicio lícito y bello de la sexualidad en la pareja de esposos, muchas veces hay conflictos, porque en la intimidad ya no se sienten bien, porque los años y la vida en ocasiones va trayendo cansancios. Y por ello incluso cuando falta un cónyuge, la vida tiene que seguir adelante, porque ni siquiera el cónyuge y la familia logran llenar el corazón de felicidad. Otros piensan que la felicidad está en el prestigio, en la fama, en ser reconocidos por los demás. Y no es que esté mal tener competencias en ciertas áreas del saber que hagan que alguien se desarrolle en su profesión y se realice como persona, pero también muchos profesionales y famosos se sienten vacíos y algunos hasta llegan al suicidio. ¿Qué hago entonces sacia de verdad de mi corazón? Solo Dios y nadie más que Dios. Porque las criaturas todas somos limitadas. Y Dios es ilimitado, es infinito. Entonces, cuando Dios nos enseña en su palabra cómo vivir, y cuando tratamos de vivir como Él nos propone, a pesar de las dificultades de la vida, como que nos sentimos mejores. Porque la conciencia no nos reclama nada, porque sabemos que obramos con rectitud e intención, porque tratamos de seguir el camino del bien. Incluso los padres de familia, cuando tienen que corregir a sus hijos para orientarlos por el camino del bien, aunque sufran, saben que están haciendo lo mejor, y por ello su conciencia queda tranquila. Es decir, saciar el corazón de felicidad no significa no tener problemas, no tener dificultades. La cruz hace parte del camino de la vida, la cruz de cada día. Pero cuando hacemos las cosas bien, cuando somos responsables en el trabajo, cuando somos honestos en los manejos de los dineros, cuando el cónduge le es fiel a su esposo o a su esposa y trata de llevar su familia responsablemente, a pesar de las fatigas y luchas, su conciencia queda tranquila. Esta verdad que Dios nos ofrece es agua viva. Este amor que Él nos ofrece nunca nos traiciona, nunca juega con nuestros sentimientos. Siempre nos dice que el camino del amor generoso que le hace bien al otro, así nos cueste, es el único que da felicidad. Esta amistad que el Señor nos ofrece es el agua viva, que, como dice el mismo texto, permanece hasta la vida eterna. Solo en la vida eterna tendremos la plenitud de la felicidad, pero esa felicidad se puede adelantar ya desde esta tierra si nos esforzamos en hacer el bien. El profeta Jeremías tiene una imagen muy sencilla que nos da a entender muy bien esto. Dice el profeta al pueblo que muchas veces abandonaron las fuentes de agua viva, es decir, lo que Dios les enseñaba, por otras aguas putrepactas y dañinas que no traían nada bueno y que dejaban desanimado al pueblo y a las personas. Ya vamos en el tercer domingo de cuaresma y es bueno que nos preguntemos este camino cuaresmal nos ha ayudado a pensar dónde estamos buscando la felicidad. Nos ha hecho pensar y revisar cuántas veces hemos acudido a fuentes de agua dañinas, amargas, que no nos han traído ningún beneficio ni alegría. Y si es así, ¿qué estoy haciendo para ir a la fuente de agua viva? ¿Ya preparé mi confesión sacramental para celebrar digna y vivamente la Pascua? ¿Ya me he acercado al prójimo que ofendí para pedirle perdón? ¿Ya he hecho actitudes de renuncia personales para ser solidario con los más necesitados? Son gestos y actitudes concretas, sencillas, hasta pequeñas, pero que traen una gran alegría. Ayudarle al otro, consolar al que está triste, perdonar al que me ofendió, ofrecerle un abrazo a aquel con el que no me hablaba. Esa alegría, nadie nos la puede arrebatar. Tener la conciencia tranquila, nadie nos puede robar esa alegría. Y eso solo viene de Dios si nosotros le obedecemos. Ojalá que en esta cuaresma podamos decir como esta mujer que reconoció con humildad que estaba frente a alguien que podía saciarle de su ser, también nosotros, en que a Cristo digamos como a ella, Señor, dame de beber de esa agua para que nunca más tenga sed. Y que busquemos esa fuente de agua viva en tantos medios que Dios nos ofrece para que, haciendo un bien, nuestro corazón sienta la felicidad que el mismo Dios nos ofrece. Con estas intenciones profecemos todos nuestra fe, diciendo, Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Doncio Pilar. Fue justificado, muerto y sepultado. Resedió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, de todo poderoso. Desde ella, venía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amor. Hermanos, por nuestro bautismo nacimos de nuevo en la vida de hijos de Dios. Convencidos de esto, en esta cuaresma, dirigamos en oración nuestras peticiones diciendo, ¡Vamos a beber, Señor, de tu amor! Oremos por todos los cristianos. Para que se despierten nosotros, como la samaritana, la hacer profundizar en la fe, roguemos al Señor. ¡Vamos a beber, Señor, de tu amor! Oremos por los que no conocen el don de Dios y lo buscan, para que descubran en Jesús la fuente de la felicidad, roguemos al Señor. Danos a beber, Señor, el don de tu amor. Oremos por quien nos busca, para que sepamos escuchar con paciencia y comprensión sus situaciones, roguemos al Señor. Danos a beber, Señor, el don de tu amor. Oremos por nosotros, para que conociendo mejor el don de Dios y a Cristo, aprendamos a ver la vida de un modo nuevo, roguemos al Señor. Danos a beber, Señor, el don de tu amor. En silencio, presentemos nuestras peticiones personales. Señor Dios nuestro, tu calmaste la sed de la Samaritana, atiende nuestras súplicas, danos de beber de tu amor y verana sobre nosotros el agua del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Por su ropa de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Hermano, solemos para que este sacrificio ni de ustedes sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. El cual, al pedir algo a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, 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 Gracias.